Hola a todos gente, soy Huzor aquí, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo capítulo de Shadow of the Tomb Raider Venga gente, vamos a continuar, bueno, vamos a ir a la tienda, tenemos que vender material Y a ver si podemos comprar alguna cosilla, tampoco es que me hurja mucho comprar nada Pero si nos vendría muy bien quitarnos algo de material para poder recoger objetos, ¿sabes? Venga, esta es la tienda Vamos a ver lo que tiene aquí el colega A esta no le he comprado nada, bueno, sí le he comprado unas cosillas Vendemos, vendemos el oro Máximo Máximo Esto no me vale la pena venderla, de este sí puedo vender Vamos a vender eso, plumas, estas son plumas Lo vendemos También Vendemos 12 Vendemos 12 Vendemos 10 porque hay mucha piel por ahí, de esto nada, de esto nada Del cóndor Vamos a vender Estoy seguro de que le será útil Tengo un montón de dinero ahora, tío Esto vamos a vender 7 Hizo una excelente elección, amiga mía Esto que es pólvora, vamos a vender 9 Piel de jaguar Estoy seguro de que le será útil A ver A ver, cuánto Puedo comprar Mira, vamos a comprar el traje que me interesa más Tiene que restaurarse en un campamento Vale ¿Cuánto me queda? Pues nada, ya no le puedo comprar nada más a que el colega Pero vamos, me he quitado un montón de material y también un montón de dinero Pero bueno, yo creo que los trajes son... Son vitales Bueno, ya que estamos aquí Vamos a ver si encuentro alguna cosita A ver, aquí Aquí hay cosas que respawnean, ¿sabes? Ah, tiene una tienda esta tía Tiene otra tienda, espera, que esta tía tiene otra tienda Casi no la reconozco ¿Qué hace aquí? ¿De dónde sacó esa túnica? Me la ha dado un urato ¿Usted es la invitada de la reina? No quise ofenderla Discúlpeme, por favor No pasa nada, tranquila ¿En qué puedo ayudar? A ver lo que tiene, de momento, dime lo que tiene Piel de lobo negro No tengo ninguna Pero la puedo comprar Piel de caviparal Se puede comprar Y puedo comprar piel de jaguar emperatriz Se pueden comprar Los dioses nos favorecen Muy bien Los dioses nos favorecen Vale, compramos 6 Mira, no tenemos que ir a cazar al zorro Ya lo hacen Es que aquí se vende Ah, esta tía vende Los objetos ¿Qué es? Mochila Mochila aislante grande Que aumenta la capacidad de los recursos No tengo para comprarlo Dios No me había dado cuenta Pues mira, vamos a hacer ¿Y esto qué es? Mejora de cuchillo Afila tu cuchillo Para probar nuevas habilidades Mejora de cuchillo Plus Hostia, que tengo el cuchillo mejorado aquí Dios Se lo tiene esta tía No me había dado cuenta Pues nada Tenemos que conseguir este cuchillo Hay que buscar dinero Son 2.900 Pues nada, buscamos por ahí Hay que conseguir ese cuchillo No me había dado cuenta Que no tenía esta tía Pues nada Hay que buscar Lo tiene la... Vale No me había quedado con la movida Vale Pues nada Hay que buscar materiales Y oro Y todo Bueno, pues mira Me ahorra tener que ir a cazar el zorro Pero me gustaría capturarlo también ¿Sabes? Porque eso dará puntos de experiencia Cazar un zorro Pero claro Si no puedo ir No puedo ir No puedo ir con Si no puedo ir con La vamos a quitar la marca de la tienda La que me interesa es la vendedora Esta es la que me interesa a mí Esta es la que me interesa a mí Ay, ay Perdón, perdón Joder macho Estoy borracho Me vamos a seguir buscando Uuuuh Que sí, hijo mío Lo que tú digas A ver Aquí plumas, ¿no? Vuelven a respawnear Todo respawnear Vale, de puta madre Pues bueno Pues así conseguimos material Para vender Por cierto, esta capa Me la podré cambiar No me puedo cambiar esta capa Es que esta me la dejo La naturaleza de esas cosas Realmente no importa Cuando te están persiguiendo ¿Quién habrá dejado esas tallas de la garza y el eclipse? Debo hablar de ellas con un urato Aventurera táctica negro Esto no lo puedo coger Porque Lo tengo adquirido Pero no lo puedo No lo puedo La túnica de Puka Hook Regeneración de salud La salud se regenera más deprisa Durante las pausas En combate Recursos animales Obtienes pieles y cebo adicionales De los animales Recursos naturales Consigue recursos plantas minerales Cazar animales Conced experiencia adicional Altuendo con los colores ¿Esto se puede fabricar? No Ahora esta es la que tengo puesta Obtienes cebo, pólvora Y restos adicionales De cada fuente Ah, esta me interesa Los restos me interesan Y ya está Restos Esto sí me interesa Conseguir esos materiales ¿Esto puedo fabricarlo? Botas de Cantu Obtienes piel Y cebo adicionales De los animales La tengo puesta, ¿no? Vale, seguimos con esto De momento esto Vale, pues ya lo tengo todo, ¿no? Vale, está todo aquí Tengo que conseguir dinero Para comprarla a aquella tía Estupendo, tío Se está poniendo interesante La cosa ahora Pues claro El cuchillo mejorado Me hace falta para volver atrás Si consigo el cuchillo mejorado Ya puedo volver atrás No tengo ningún Tres de pólvora, tío La ropa que tengo ahora Es una maravilla Ahora, oro Aquí no sé Si voy a encontrar Si me va a ser fácil Encontrar Vale, me metí Donde no debía A ver si no le doy Ningún golpe a nadie Porque están muy sensibles Aquí A ver este que cuenta La leyenda dice Que el anillo de los siete Vigila las riquezas Pero he buscado Por todos lados Y no he podido Encontrarlos No tiene ningún sentido ¿Para qué tomarse La molestia De inventar un acertijo Si no sirve de nada? No va a actualizar Joder, macho Hay que hablar Con la gente, tío Tengo que comunicarme más Tengo que socializar más La gente Tengo que hablar con la gente Hay que empezar A hablar con todo el mundo Tío Es vital ¿Hay que hablar con alguien? No Vamos a ver si ahora puedo No creo que no Todavía no hemos aprendido Lo suficiente A ver si lo de Pisco Se desbloqueó Me da que no Esta misión Debería de quitarse Si no puedes hablar con él Para Venga, vamos a seguir Vamos a buscar gente Con la que se pueda hablar Porque es interesante Aquí nada Por aquí Vale, por aquí no se puede hablar Para nadie Entonces por el otro lado Si lo llego a saber Me hubiera puesto Hablar con todo el mundo Desde el principio Tío No me había quedado Con la misma Pensaba que eran Que te contaban Historias Y ya, ¿sabes? Curiosidad de los juegos Pero no Pero lo visto Te vale para Para ciertas cosas Tío Es importante Encontrar el monumento Y todo Perdón, perdón Joder, tío La gente Qué sensible Te quito otra piel Ahora hay que hablar Con todo el mundo A partir de ahora Hablar con todo el mundo Menos con la llama Que no Que no te voy a decir nada Pero Hostia, dos pieles Claro que siempre Lo que tú digas Venga, piel Madre mía Ahora aquí no hay No hay con quien hablar Sí Uh, aceite Todo lleno No puedo llevar más cosas Vale, aceite Ya estamos a tope Mira, otro con quien hablar Vamos Ahora hablamos Con todo el mundo ¿Conoce a Paemo y Shik? Qué tonto Cree que los dioses Lo castigaron Flojo, idiota Vale Está bien Mira, otro con quien hablar Vamos a coger primero esto Ahora vamos a hablar Con aquel que estaba arriba Con este se puede hablar Vamos a echarle una conversadita Hay que coger Vamos a coger esto Es que yo soy adicto A recoger cosas Aquí yo no había estado Esto no Esto no me suena Piel Cógela Otra piel Yo estoy robando piel Esto tiene que ser valiosísimo Para ello Vamos a coger Y esto aquí Vamos a hablar con este ¿Qué será eso ahí dentro? ¿Tienes a saquear forastera? Grandes guerreros fallaron los desafíos Los lugares ocultos ofrecen recompensas abundantes Y sobrevive ¿De qué estás hablando? Un ritual de paso Una prueba para separar el maíz del tallo Una que todo guerrero sectario debe enfrentar No es para gente como usted No tienes ni idea de lo que soy capaz Entonces busca el camino de batalla A ver si logra sobrevivir a él junto con su arrogancia Una tumba Vale Pues ya me he pasado unas cuantas compañero Soy Lara tío ¿Qué crees que me vas a acojonar a mí con estas mierdecillas? Por cierto ¿Qué hay aquí dentro? ¿Qué hay aquí? Ah vale Un pasadizo a la selva Wow Pues nada Ah mira lo que hay aquí Vale a ver ¿Dónde salí? Hostia mira Pues vamos a hacer esto Ya que estamos aquí Vamos a hacer todo lo que hay por aquí Vale No me dejan usar armas aquí casi ninguna No me dejan ustedes No me dejan食べ Está bueno No me dejan iPad Me dejan Está bueno En Bronze Tú das piel, ¿no? Una piel. Una pluma, madera. Uf, todo lo que hay aquí, colega. Madre mía, esto yo no lo vi. Bueno, claro que esto es de esta zona nueva, coño. Aquí es donde está el capibaro blanco. Esto me lo dejé yo atrás la otra vez. Que es ese ruido. Veo un cordero o algo, ¿no? Esto es una zona de matanza, ¿ves? Tiene unas esposas aquí. Madre mía. 91%, estamos a punto de terminar. Esta figura debe de ser el Nahual. La bestia mitológica que acecha las afueras de Paititi. Ah, vale. Un tío disfrazado, vamos. No se lo digan a nadie. Vamos a marcar el otro punto, que es... Capibar albino. Vamos a ir al capibar albino. ¿Me vale la pena ir? No. Vamos a... Sí, sí. Después podemos ir a los demás. ¿Qué es eso? Esto que se ve en el suelo, ¿por qué? No entiendo esto, tío. ¿Son las huellas del capibar albino? ¿Era este, no? Piel poco común. Utiliza piel de enemigo común para que se vea ciertos objetos, atuendos y mejores termas de calidad superior en los campamentos. Vale, estupendo. De todas maneras, ya tenía unas cuantas. Pero ahora tengo una más. Vale, ya esto está ya. Vamos a ver qué es lo siguiente. El mural. Es cojonudo, tío. Me está gustando cada vez más. Por aquí hay un secreto. Oh, perfecto. Se nota la vibración en el suelo, tío. Ahora lo puedo coger todo, sí, señor. Tengo que estar atento con las pieles y hay que vender alguna. Se vende, ¿sabes? Hay que aprovechar. Esto que es pluma, ¿no? Y yo sé que hay una tumba de desafío cercana. Hay una que me la dejé atrás, pero no había manera de conseguirla. Ya no había manera de... Bueno, no encontré la manera de entrar. No es que no... Uh, una hoguera. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Un campamento importante, venga. Un punto de habilidad disponible, pero como solo no hago nada, tú. ¿Esto qué es? Recibe menos daño al caer desde... Ah, está nada. Ahora mismo, hombre, es interesante, pero no... No hay nada de uno, ¿no? No puedo hacer... No puedo hacer gran cosa. Este tiene uno, por casualidad. Dos, dos, tres. Dos, tres, tres. No, después nada. Vamos a ver el inventario. Puedo hacer alguna mejora, 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 mejora. Tres mejoras disponibles de la escopeta. A ver si puedo hacer algo. Uh, muy importante. Vamos a ver esto. Munición. Este cargador tubular cabe en más cartullos. Lo que aumenta la capacidad de munición entre recarga. Importante. Permite... Manga de munición. Permite acceder fácilmente a los cartullos para recargar más rápido. Importante, tío. Es una escopeta... Ya no puedo hacer nada más. ¿Qué me falta? Restos. Bien, bien. Restos. Vamos mejorándola bastante. Muy bien. Estupendo. Estupendo, estupendo. ¿Esta la puedo hacer? Vale, pues vamos a hacer esta. Túnica de cielo 6. Ventajas. Las barras y las flechas te causan menos daño. Uh, importante, tío. Logro desbloqueado. Entre costuras. Y esta pone... Reduce el ruido al correr. Lo que hace que sea más fácil... Más difícil detectar el arma. Pues esta me la voy a poner. Y esta me la voy a poner. Porque me interesan más. Me ocultan mejor. Voy más de sigilo. Y cojo restos que me interesan. No, men, que me interesan. Ahora mismo son restos. Y cojo más restos que hay poco por ahí. Creo que había una que vendía restos. Pero como no tengo un duro... Soy pobre. A ver, tengo que... Voy a ir a... Aquí. Vale, será por aquí, ¿no? Ir a... Este ruido, ¿qué? Agua. Vale, mira. Aquí podemos coger unas cuantas cosillas. ¿Habrá pirañas aquí? No, no hay ningún pe... No hay ningún pez peligroso. Estos son grandes y acojonan, pero no son peligrosos. Vamos a coger oxígeno. Vale, esto es un charquito pequeño. No es gran cosa. Vamos a coger el oro este. Que lo vendí todo antes. Y me he dejado atrás que no he podido coger. Estos materiales no respawnean, ¿eh? Estos materiales no respawnean. Nunca he visto que estas betas de oro hayan respawneado. Vale. Esto por aquí no es, ¿no? A ver. Vale. Vale. Y aquí tienen un altar. ¿Qué hay aquí? La rana, vale. Estupendo, tío. La verdad es que el juego está magnífico, tío. Los decorados. Esto es una pasada. A mí me ha encantado los juegos del árbol. ¿Y esto ahora? ¿Va? Lo ideal sería subir un poco más, ¿no? Y como subo yo aquí, tío. No, por aquí no sube. Ahora, tiene que haber un camino marcado. Es que estoy en la pala. Es que por aquí no es, joder. Tengo que salir por aquí e ir por aquí. A ver, sí. Porque esto no, bueno, no, esto es un muro. Esto es un muro. Vale, no puedo. Tengo que volver. ¿Podemos marcar esto de aquí? No, no puedo marcar. Tengo que dar la vuelta por ahí. Vale, por aquí vamos bien. ¿Por aquí se puede ir? ¿Esto qué es? No, por aquí no. Por aquí se sale. Por aquí no. No quiero volver a la aldea todavía. Vamos bien por aquí, sí. Ahora tengo que girar aquí. ¿Por dónde? ¿Por aquí se puede? ¿Y cómo subo aquí? Aquí no me deja subir. Sí, da ese salto en la madera esta, pero no subo, no puedo subir. Tiene que haber otro acceso. El capibara que sale siempre una y otra vez porque veo que me dio otra tumba, tío. ¿Y si es por el agua? ¿Y si es por el agua? ¿Y si es por el agua? Yo aquí dando vueltas como un tonto. ¿Y si es por el agua? Hombre. No da mucha experiencia. No da mucha experiencia. Pero bueno, da una flecha y una de piel. Recupera la flecha. Nos vamos al agua. Vamos a ir por aquí por el agua, ¿no? Vale, veo que al fondo hay un... Ah, no. No, no. Vale, me parecía que había un... ¿Por aquí se puede entrar? No. Tengo que seguir de recta. Vale, me pone la tumba aquí, pero no puedo llegar a ella. Pues tengo que trepar más por aquí, porque la tengo que trepar. Vale. Vale, ¿cómo subo yo aquí? Ah, perfecto, tío. Oh, qué bueno. Sí, señor. Oh, qué bueno. Vale, ahora sí. Dios. Vale, perfecto. ¿Y ahora qué? Subir, ¿no? Perfecto. Hostia. Lo que hay... ¿De dónde vienen a construir de todo, tío? La hostia. Vamos a coger este documento. No abandonéis la ciudad. Quienes lo hagan quedarán malditos. Se verán obligados a vagar por la selva. Y nunca encontrarán la paz. Bueno. Yo ya abandoné la ciudad. No hay un puente allí. No hay un puente allí. Uff. Vale, ¿y ahora qué? Hostia, mira dónde es. No, 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 no. Dios, tengo que tener cuidado con esto, tío. Estas cosas tengo que tener mucho cuidado siempre. ¿Y ahora? ¿Dónde me...? Ah, vale, vale. Tampoco... Bueno, es una puesta donde me dejo porque tengo que subir, pero bueno. Vamos rápido, que esto lo pasa más fácil. Venga. Venga, 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 venga. Vamos, venga, venga, venga. Bien, 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 bien. Vamos por aquí. Hop. Uff, Dios. Tan guapa la capa que tiene así un... Como un ala de... De un águila hasta guapa, tío. Vale, aquí hay que subir. Por aquí. Camina. Vale, es por aquí ahora, tranquilito. Uh, uh, uh. No sé qué hacer. Si saltas para allá... Espera. Vamos allá, el misterio, no puedo... No, para allá, no tengo que subir. Uff, 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 uff. Uff, qué susto, tío. Caída en picado. Vale, pero esto lo haremos cuando salgamos. La caída en picado. Esta es la tumba, ¿no? Esto es cripta. Estamos en una cripta. Esta es la cripta. Uh, un bicho, 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 bicho. Vamos a quitar la señal, porque ya estamos dentro. Uh, uh, uh. Esto se cae. Hay que correr. Sí, pero la pasé, la pasé. Vale, tened cuidado con esas cosas, sí. Otro tesoro. La flecha, con la punta de obsidiana, está partida por la mitad. Es similar a las que utilizaban los rebeldes de Unuratu. Si se enfrentaron a la trinidad con estas armas primitivas, nunca tuvieron ninguna oportunidad. Hombre, podían llevarse alguno por delante, pero claro, llevan chalecos antibalas. Y te para una flecha de este. Mira, pensaba que había alguien ahí, tío. No, es una... Es un cadáver, ¿verdad? Uno de tantos. Está todo lleno de cadáveres, tiene que ser. Madre mía. Vale. ¿Qué es esto? Ah, vamos a pillar este documento, venga. Me he marchado, he vuelto, y no me ha perseguido ningún demonio. Ha sido una mera cuestión de suerte o la secta nos ha mentido. ¿Para qué querrían mantenernos atrapados aquí? Para no descubrir alguna cosa, algún secreto. ¿Qué es lo que vamos a descubrir nosotros? Esto es lo que vamos a descubrir nosotros. Oye, me dejaron aquí a los muertos por todas partes, la hostia, tío. Vale, ¿y ahora qué? Vamos a medernos por aquí un momento, porque vi oro al fondo. Parece oro. Parece oro. Es oro. Es oro. Ah, me caso, Lara. Yo sé de esto. Es oro. Es oro. Es oro. Una rata. Oye, una rata. Rata, ratas, ratas. Mal rollo. wow hay algo al otro lado vale bueno esto es un laberinto que hay que a ver pero no tengo donde enganchar esto no hay aquí un no hay aquí un sitio donde colocar la cuerda hasta aquí arriba pero no, esto es muy bien para salir eso es para salir el post-test vale, bueno, vamos a hacer una cosa gente lo que queda de la cripta lo hacemos en el próximo en el próximo capítulo ya llevamos el 49% del juego creo que si le doy otra vez 50% nos queda la mitad pues nada lo que falta aquí de la cripta pues lo dejamos para para el próximo capítulo así que venga lo dejo por aquí gente ya sabéis si os ha gustado el vídeo pues ya lo con un like si no con un dislike pero eso sí no olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo adiós que nos vemos en el próximo capítulo ya la próxima vamos a ver Gracias.